En un encuentro nacional con alcaldes de todo el país, los presidentes municipales llegaron al acuerdo para que los habitantes gocen de buena seguridad civil a través de una buena intervención policiaca, esto mediante la capacitación, un buen armamento y unidades de patrulla para trasladarse. Este acuerdo fue aceptado por cada una de las entidades, donde solicitarán mejores apoyos a través de los programas Fortasec, con el fin de que los ayuntamientos que cuenten con mayor preocupación por este lacerante enemigo, se les dote de recursos según su necesidad. En el caso de Aguascalientes se presumió como un modelo a seguir debido a que se ha instrumentado una capacitación más efectiva y consolidada para erradicar la violencia en las calles. Sin embargo, otro de los temas a los que se acordó en esa reunión fue el caso de las zonas de asentamientos irregulares, donde se buscará, según el informe, en apoyar a las familias para evitar que crezca más esta demografía irregular y no se desvirtúe en una zona carente de servicios por mucho tiempo. Con imágenes de Jesús Hernández para el Informativo, Jesús Peralta Medina.